Esta embarcación que tenéis para alquilar este verano Una lancha súper cómoda para day charter con su plataforma de baño Veis un poquito el interior Aquí en proa con sus mesitas, sus colchonetas Puesto de mando para el capitán Esperamos que os animéis a alquilarla este verano y a disfrutarla Un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!